bueno dices cómo juntar las imágenes aquí por ejemplo yo en este caso voy a responder al tema solamente que colocando una imagen aquí en la parte esta de aquí tienes vídeo imagen o enlaces pinchamos en imagen seleccionar archivo me voy a descargar cargar archivo esto lo que hace es que crea una imagen pero en pequeño si pinchas dos veces encima de ella tienes para ponerle medio o largo o sea medio sería tamaño medio largo sería prácticamente toda la pantalla entera ok y una vez lo tienes y escribes texto lo que quieras y enviar y ahora vamos a ver si de apretado no lo he apretado sí que la había apretado vale y éste sería la respuesta vale que sale en tamaño grande solamente eso de momento nada más no lo he apretado sí que el